Retomamos la agenda nacional y tenemos obviamente inmediatez para que usted sepa qué es lo que está pasando como consecuencia de las noticias que se presentaron justamente hoy en la mañana. Y es que dentro de las investigaciones por el supuesto desvío de fondos en las municipalidades de San Miguel Petapa y Chinautla, el ministro de Gobernación y la fiscal general ya han dado por menores en una conferencia de prensa. Se alimentaron cuentas de dos ONGs, las cuales a su vez desviaron fondos en distintas cantidades a diferentes empresas constructoras. Esas empresas tienen relación con funcionarios de la municipalidad de Chinautla. Posteriormente, parte de esos fondos fueron trasladados a cuentas propiedad de funcionarios de la municipalidad de San Miguel Petapa y Chinautla. Las investigaciones nos permitieron establecer que la municipalidad continuaba, empleados municipales continuaban cobrando el impuesto. O sea, existía una simulación de contrato.